Hola que tal que gusto poder saludarte una vez más a través de estas videocáusulas y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la capacidad de volar. A lo largo de los años ha habido dos proteínas que han estado evolucionando y que se encuentran alojadas en las alas de los insectos, estas son la actina y la miocina. Gracias a estas dos proteínas los insectos aprendieron a volar pues son las que permiten la contracción y relajación de los músculos en las alas de los insectos. De esta forma generan ese aleteo. Bien, te preguntarás por qué estoy hablando de los insectos y por qué estoy hablando de estas proteínas que estimulan el vuelo de los insectos. Bueno, pues déjame decirte que en tu corazón así como en mi corazón existen estas dos proteínas. Estas justamente generan el impulso del latido de nuestro corazón. Ahora bien, si relacionamos estos dos aspectos, ahora podremos comprender el por qué generalmente tenemos el deseo de volar. Cuando llegamos a este punto de tener la capacidad de volar a través de nuestro corazón, entonces podemos entrar en la suposición de que mi corazón es el CPU de mi equipo y mi mente es mi monitor. Esto va a permitir que las imágenes que se puedan gestar en mi deseo sean proyectadas en mi monitor, lo cual me permite de esta forma viajar a cualquier parte del universo. Hoy te invito a que estimules tu corazón y te permitas volar, te permitas trascender más allá de lo que tu mente lógica te plantea. Hoy te invito a que tengas la capacidad de volar a través de tu imaginación. El que con ángeles anda a volar se enseña. Yo soy Patricia Tanuz y la luz sea contigo. Yo soy Patricia Tanuz y la luz sea contigo. Gracias por ver el video.